La crisis política de Sudán continúa. Tras una serie de medidas económicas tomadas recientemente por el gobierno, las fuerzas de oposición sudanesas pidieron reanudar la organización de manifestaciones de protesta contra los altos precios y llegaron a exigir derrocar al régimen. El sitio web de Sudán Tribune recibió al secretario general del partido nacional, Sara, diciendo que las fuerzas de oposición deben unirse sobre el tema de cambio y reemplazar el régimen actual por uno nuevo a través de unirse al partido llamado a la salvación y tomar una posición correcta al lado del pueblo. Frente a los llamados de la oposición, el jefe de seguridad e inteligencia, Salah Abdullah Khosh, expresó que la liberación de algunos líderes detenidos de la oposición depende de mejorar el comportamiento de sus partidos. Las declaraciones de Khosh causaron una amplia controversia entre la oposición, sobre todo porque se produjeron luego del que el aparato de seguridad de Sudán liberara a un grupo de detenidos, la mayoría de ellos del partido nacional UMA, hecho que ha planteado dudas sobre un acuerdo entre el gobierno y el partido nacional UMA. Para refutar las acusaciones, el partido intensificó su actividad contra el régimen y acogió en su sede a docenas de familias de detenidos antes de que los líderes de la oposición anunciaran su unidad para trabajar juntos y derrocar al régimen gobernante. Cabe señalar que el gobierno sudanés anunció a principios de este mes la liberación de unos 80 detenidos que representan a todos los detenidos políticos en el país, después de ser arrestados tras las protestas que salieron en enero contra el alto costo de la vida.